¡Hoo! 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 ¿Cómo están? Vengo con una serie de noticias bastante interesantes, hay muchas más, pero en esta acá me voy a centrar en un par, especialmente de tres lugares, que es Ronin, Wemix y Floki, curiosamente. Vamos por parte, tenés que actualizar tu wallet de Wemix, dale like, si querés que te traiga video hoy mismo, dale like y compartir porque tenés hasta el día 26. Si vos perdiste la contraseña de tu wallet de Wemix, bueno, ahí cagaste, pero tenés que cambiar, trasladar tu wallet a la nueva wallet de Wemix. Voy a hacer un video más resumidito, yo ya tengo un video en mi canal, les voy a dejar ahí en la tarjetita, si no les sirve, les pareció muy engorroso, tranqui. Y lo único que tienen que hacer es agarrar las palabras semillas, la palabra privada y ponerle la nueva wallet. Ustedes no van a transferir el saldo de una wallet a otra. En el mundo web 3, ustedes tienen la puerta de acceso a su dinero, a sus NFTs mediante la llave privada. La wallet es solo un medio para facilitar el acceso a esos activos digitales, ¿sí? Ustedes pueden acceder a una wallet de Ethereum mediante Phantom, mediante Metamask, mediante Rabbit. O sea, eso es algo que no depende de la aplicación. Ustedes no guardan en la wallet el dinero, sino está en la blockchain. Esto yo voy a estar explicando en el video cuando les haga, que va a ser súper rápido, súper resumido. No sé qué dar el like y suscríbete. Se vienen los memes en Ronin. Y yo quiero saber si ustedes quieren ver un meme de este humilde servidor. O sea, un meme en Ronin. Y mío es como que, literal, la cereza del bolo, manito. Anuncian acá la gente de Moku, esperando que Ronin se abra. Nosotros construyendo Tama Meme para iniciar el superciclo de MemeCoin en Ronin. Bueno, ¿promete? ¿No promete? I don't know. ¿Quieren implementar MemeCoin en Ronin? No se van a quedar atrás. Ustedes saben que ellos entran en las narrativas. Bueno, Axie Infinity trae el nuevo Axie. ¿Y por qué yo menciono lo de Axie Infinity? Porque yo considero que Mir 4 y Axie Infinity van a tener su reborn, su resurgimiento. Yo asumo, yo creo que son dos juegos que van a volver a estar en la boca de muchos. Me puede equivocar. Yo asumo que son dos juegos que van a volver, van a tener su espacio ahora en este supuesto superciclo. Está todo muy tranqui. Me encanta que la dominancia haya subido. Me encanta. Cuanto más suba, mejor. Si el precio de Bitcoin sube, más mejor. Y si sube y después empieza a bajar esto. La que se viene para las criptos, gente. Esto es muy bueno. Puede afectar de manera negativa las altcoins porque si Bitcoin no sube mucho y sube la dominancia, las criptos empiezan a caer, a sufrir bastante. Así que no se preocupen en el momento que estamos. Floki saca su juego. Ya hace varios días, Floki ha sacado su jueguito. Tengo interés. Ustedes, los que acompañan el stream, saben especialmente de dónde nace mi interés. Pero se va a poder ganar token Floki. Si ustedes quieren que yo les traiga más noticias referente a esto, a ver si podemos sacarle algo. Porque no es un juego que muchas personas estén hablando. Y esto a mí me gusta porque estos juegos muchas veces terminan sorprendiendo. Nosotros tenemos tiempo limitado. Sacaron Flayborne Season 3. Un juego de Ronin. Que hubo unos tweets y demás mencionando que el juego ya existía. Y que podía ser scam. Bla, 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 bla. Bueno, no me sorprendía si llega a pasar eso. Pero lo que nosotros queremos acá es Mandanga, ¿no? Mandanga. Lumi Terra para mí va a ser el mejor juego que va a tener Ronin en este ciclo. De hecho es el mejor. Y yo creo que Cambria me gusta por el sistema de apuestas. Y Runiverse. Pero el Lumi Terra puede ser el mejor juego que va a tener Ronin hasta el momento. Hasta el momento. Se extiende la beta cerrada hasta el día 11 de diciembre. Creo yo que voy a poder jugar. A mí me dijeron que yo no podía jugar todavía porque no jugué la beta 1. Entonces todavía no liberaron para los que solo van a entrar en la beta 2. Voy a probar hoy a ver si me anda. Y seguramente me vean jugar. Aunque yo voy a empezar a hacer las misiones de Space Nation. Que para mí el mejor airdrop del sector gaming es Inmutable. Es Inmutable. Claramente es Inmutable. Yo estoy apostando todas mis fichas en lo que es Inmutable porque es una blockchain enorme. Tiene un market cap brutal de 2.000 millones de dólares. Si esto empieza a crecer más hay que ver la parte de que este proyecto tiene un airdrop que está sumamente capeado del tema de los puntos. Por más que por ejemplo holdes 1.000 MX en un año no conseguís más de 6.000. Yo hice las cuentas. Eran 5.000. Jugando todos los juegos son aproximadamente 7.000 gemas que puedes conseguir free to play. Son 2.000 y algo que puedes conseguir free to play. Actualmente tienes 450 con el Space Nation. El Space Nation es un juego que le puedes sacar. Me colgué con el Vladewgot. Estoy esperando el Monster Ticón que me den el premio. Y el Sharp Bound también completé. Estas dos yo completé. Tendría que ganar. Estoy a la espera de que me den los premios. No completé este. F total. Y el Immortal Rissing también. Entonces yo estaría superando los 200. Los 700 puntos de gemas. Pues vamos a ver cuando me pagan. Cuando gano esto. Para resumir. Estoy con ganas de ver cómo funciona esto del Valhalla. Del juego de Flo. Que ustedes saben. MemeCoin. Ahora se viene SuperCiclo. Un juego en MemeCoin. Esto puede ser bastante interesante. Diría yo. Si alguno de ustedes tiene más data. Yo agradecería. Yo agradecería. La MyNet está en 13 días. Ahora está la TestNet. Esto. Esto. Significa que vamos a poder farmear tokens. En lo que es la MyNet. Por jugar la TestNet. Vamos a ganar algo. Miren gente. Yo. No sé. Pero por experiencia propia. Por probar cositas. Voy a probar después. A ver cómo es el consumo. Ustedes saben que a mí no me gusta que consuma mucho. Pero bueno. Voy a probar suerte. Voy a probar suerte. Porque cuanto menos personas hay. Mejor. Así que para resumir. Tienes que cambiar tu wallet. Rápido. Tienes que cambiar tu wallet. No te olvides. No vas a cambiar el saldo de una wallet a otra. Simplemente vas a ver tu saldo en las otras wallets. Ok. Ya te voy a estar trayendo video. No te olvides de darle like. Y suscribirte. Para tener más actualizaciones. Referente al mundo. Cripto en general. Voy a estar agregando. Más noticias. De en general. Estoy en el Discord. Te invito a que me sigas en Twitter. Y en mi Discord. Porque estoy. Agregando a los chats. ¿Cómo se llama? Esto acá. Miren. Yo estoy agregando acá. Ronin. Imuta. El Wemix. Oasis. Todo esto acá. Y empecé a agregar todos los Discord de los juegos. Voy a empezar a hacer esto. Para tener todas las noticias acá. Y traerles lo máximo que pueda. De todos los juegos que vamos acompañando. Y Piratenation se asocia con la gente de Blas Royale. Esto. Precioso. Esto es positivo. Sí. Porque si fuera un juego de scam. No creo que un proyecto como Piratenation. Que es un proyecto grande. Se quisiera quemar. Con lo que es la gente de. De. O sea. No te vas a quemar. Si. Con unos estafadores. ¿No? Si bien hicieron las cosas horriblemente mal. Ustedes saben que yo les dije. Yo considero que es tu demon. Pero. Si nosotros vamos. A lo que es el precio. Actualmente. Del token. De. Noob. Está por el piso. O sea. Definitivamente. El token noob. Está por el fucking piso. Es una completa locura. 0.01. No para de caer. Yo sigo pensando que es tu demon. Gente. En serio. Para mí. Es tu demon. Chavales. ¿Qué les puedo decir? A ver. Miren. Voy a trazar un Fibonacci acá. Más o menos para que. Madre. 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 Que me parió. Miren. Yo espero el token acá. Para un poquito. Vamos a trazar acá. Porque si no. El último top. Se consideraría. Y se consideraría este. Este. A ver. Cuatro horas. Bueno. Acá podemos dar más. Lugares donde el precio puede tocar. Puede ir a 0.19. 0.23. 0.0. 0.03. 0.05. 0.08. 0.01. 0.12. Ok. Ok. Y si trazamos más acá abajo. Bien. Ya estaremos viendo. Acompañando. Cómo va a ser esto. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Nunca mueren. Yo tengo tokens. Me han preguntado. ¿Cómo minteo el token de. Del Blast Royale? Primero. Háganlo. Por la madrugada. Por la madrugada. Chavales. ¿Por qué? Porque. La madrugada es más barato. Durante el día. Es caro. Los fees. Del Blast Royale. Ustedes van a tener que ir al apartado. De Gato to Blast Hub. Van a tener que conectar su wallet. Van a loggear su cuenta. Y van a tener que tener. Saldo en Ethereum. Si no tienen saldo en Ethereum. Ustedes no van a poder mintear sus tokens. ¿A qué exchange tengo que enviarme? Ustedes van a tener que enviarse. A GetAIO. Bybit. BitGet. Miren acá. Van a loggear su metamask. Una vez loggear su metamask. Ustedes van a loggear su cuenta. Les va a aparecer acá. Y ahí ustedes simplemente retirarían sus tokens. Pending. 5 dólares. Nada. Pero no. No hay chance. No hay chance. Y ahí después tienen el apartado de staking. En el apartado de staking. Tienen. Bueno. APR de 15. Aprove de staking. No sé qué tanto puede valer la pena. Hacer esto. Pueden hacerlo. Pueden hacerlo. Si ustedes quieren. Tiempo límite. Tienen. Miren APR de 150. Tu 750. Es un APR alto. Yo creo. Gente. Yo creo. Que esto va a ser algo. Yo creo que puede ir to the moon. El token este. Va a ir. No tengo ni idea. Porque supply. Es muy bajo. El supply es muy bajo. Son de 512 millones. Vamos a ver cómo. Va a ir ocurriendo esto. Más noticias. Estaré trayendo. No te olvides de darle like. Suscribirte. Si te gusta esto. Y quieres que te traiga. Todas las noticias. De todos los juegos que acompañamos. Tanto el sector de Mutable. Openloot. Que ya han distribuido su airdrop. Con la gente de. Big time. Y todas las blockchains. No te olvides de darle like. Que te puedo dar. Todos los días. Noticias referente a todos los juegos. Así que tu like. Es muy importante. Para que yo pueda empezar a hacer esto. Y acompañar todos los proyectos. Solamente para traerte noticias. De todas las blockchains. De todos los juegos. Para quedar al tanto. Y no te olvides. De like.